¿Sabías que, aunque Osiris es uno de los dioses más conocidos, su primera mención no aparece hasta la dinastía 5? Osiris es, sin duda, uno de los pilares de la mitología egipcia. Varios son los mitos asociados a él y es directamente responsable de juzgar a los fallecidos en su paso a la otra vida. Fue el primer rey, la primera momia y padre de Horus quien legitima al rey de Egipto. Es en el dintel de la falsa puerta de Eptasepsis, en Sácara, la primera vez que tenemos constancia escrita de su nombre. De la misma dinastía datan los textos de las pirámides, cuya primera redacción podemos encontrar en la pirámide del último rey de la dinastía, Unis. En estos textos, el protagonismo de Osiris es capital y a partir de entonces su importancia iría creciendo, llegando a convertirse en una de las figuras más nombradas e importantes del todo el panteón egipcio. Sin embargo, y a pesar de que no hay evidencias textuales de su existencia antes de las nombradas anteriormente, debemos asumir que su culto era muy anterior a estas, en las que aparece ya firmemente consolidado. Sin duda, el hecho de ver por escrito una mitología tan definida y formada nos lleva a pensar que durante muchos años la tradición oral jugó un papel determinante en el culto del dios. Y es que es cierto que de muchos dioses contamos con más referencias e información a partir del reino nuevo, pero su existencia data del reino antiguo o periodos predinásticos.